Pedro Galindo acudió al Panteón San Cristóbal ubicado en las cruces de Acapulco a limpiar y pintar la tumba de sus suegros para conmemorar el Día de Muertos este 2 de noviembre. Los que nos acordamos que tenemos familia aquí porque muchos no, están muchas tumbas abandonadas y ahorita estoy aquí pintando esto y mañana voy a ir a pintar también allá en el pochote, tengo a mi mamá y a mi hermano. Así lo hace también Rosa Chávez quien visita la tumba de su mamá y su suegra. Con la ayuda del personal de aquí del Panteón limpiamos y traemos las flores, es lo que normalmente hacemos, no acostumbramos las veladoras. Aproximadamente 15 trabajadores de la dirección de Panteones comenzaron el operativo de limpieza desde el lunes pasado, sin embargo el Panteón en general se observa descuidado y con maleza crecida. Además aún se visualizan los estragos de los huracanes o tisillón, algunas lápidas se encuentran quebradas. Entre las lápidas ya hay un espacio muy reducido para poder accesar algunas zonas también con tumbas. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.